El 3, 2, 1 La batalla sin falla yo voy a ser superior Esta es la verdad que solo cometí un error Siempre sube el volumen para creer ser hackor Acá al que se enoja pierde y cuanto magnite es mejor Y te lo digo así como en un plan B Hablan de creencias pero eso ya no es grande Soy como las venas en las cuales no corre sangre Porque si yo no existiera pues tendrían que crearme Porque soy todo idioma para todas las personas Hasta los creyentes de Mahoma En este camino este es el que nos perdona Esto es la guerra griega, no todos llevan a Roma En estos ritmos que se juran son ajeros Este es para mi un pajero En su vida me pudo ser sincero Sabiendo que yo domino todo el terreno y juego Cambio 1, 2, 3, 2, 1 Bueno me calmo, no me quedo tan tarado No grito tanto, así no te grito demasiado Por favor no seas tarado No jugues a un perro por estar calmado Ya que el más maldito está calmado y enojado El pasaputa boña palo me ganá Respuesta contra otra, este guacho no decía Muy bien chía Ganaste la campeón de la anterior liga Se cobicó el doctor, te dio punto que no te merecías Al fin y al cabo, niga Voy a matarte un rato para poder decir Voy a demostrarte que no me ganas en free Todos los caminos llevan a Roma Explícame cómo se sale de ahí Esto es puro free Pura técnica, hijo de puta No gana a mí Al fin y al cabo, es melodía El campeón más falso de la historia Contra el campeón del día Otro, otro beat Otro, otro beat Otro beat Otro beat Otro beat Otro beat Ahí se tiró un beat Ahí se tiró un beat Dale guacho En 3, 2, 1 Tiempo Muy bien Después de esto no vamos de gira Los dos somos hermanos Que no seamos de la misma flía Yo te quiero porque sé que chía en mí confía Y no te olvides que toda invasión Viene llena de mentiras Por favor, la tuya mucha más Así que dame la razón Si no, no te escapás ¿Qué te pasa puta? Yo tengo un don para rapear Imagínate puta Esto se llama improvisar ¿Y vos quién sos? ¿Vos quién sos? Aquel que la acota Que dice que después le salta la tira ¿Chía te crees yo? Por favor, es una mentira Si sabemos que los dioses lo respiran ¿Ves Gil? Esa mierda es una mentira No hago berretín Por eso este no se retira Y rapeo inteligente Y ni me grito Cambio Yo, 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 yo Yo, yo, yo Escuchame en el certamen Yo si tengo mente sabia Y te voy a ganar Vas a decir amen con la labia El perro se ha enojado Calmado, no cambia No confunda tu crema con la espuma de la rabia Por eso no es suficiente Aún así te voy a ganar So corto de mente Este pibe rapeó Hardcore después en el segundo Todo perro termina mostrando el diente Me vas a decir que no No estabas calmeado Así te puedo matar en el fin Todos los caminos llevan a Roma Como salir Pero si soy mi propia Roma No quiero salir de ahí Yo te voy a matar Y bueno Pero aún así en la instrumental Sabes que parece peor No soy el que lo merecía El campeón del día Pero igual te voy a ganar ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! En 3, 2, 1 Sé que en mis sentimientos siento talento que está bruma Y que te voy a hacer bajar y subir como la espuma Los momentos Rambo, a este no le cabe ni una De ser el único que viejas a el coberro vacuna Ey, para, 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 no seas tan inteligente Al fin y al cabo te quedaría el papel bien de presidente Porque estás hablando del pasado y no siendo elocuente Cuando la batalla se sitúa en el presente En el presente sería un presidente Pero uno difícil que no miente a la gente Que no sigue toda la corriente Y que no busca ganar votos Cambiando el ambiente de la gente Otrame tus versos, hacerme crear nuevos universos Y conocer el progreso Los presidentes no le mienten a la gente Que incoherente, todos los presidentes dicen eso Todos los presidentes dicen eso Este es un universo diferente Donde este no miente, este es loco Este le da cosas a la gente que quiere solo para ganar votos El mundo paralelo, el mundo diferente Esa te salió genial Esto es un amistoso porque hay amistad Pero es una película de terror ya que mi destino es final ¡Tiempo! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa todo! ¡Mirado, guacho!